¿Dónde estamos yendo? 898 y 831B ¿Qué pasó en el lugar? Aparentemente los motos vehículos están efectuando disparos No puede ser que siempre los mismos rasteros estén haciendo lo mismo en el barrio Siempre es lo mismo, loco, siempre es lo mismo No sé cómo lo dejaron, entre siete le pegaron Le gatillaron tres veces en la cabeza, no salía la bala porque me lo mataba si no me meto ¿A dónde? ¿Qué pasa? Yo recién salgo con prueba oficial Él es mi vecino, un amigo mío Vinieron toda la gente que está allá por allá en la gina, vinieron con fierro y le empezaron a pegar Vinieron, le apuntaron en la cabeza, dejé que se peleen mano a mano, le pegaron entre diez Vienen así, le gatillan en el piso, ya está, le digo Me pone el fierro, ¿qué me va a matar? Guacho, yo también tengo fierro, le digo, pero yo no lo muestro, le digo, papi, le digo Son todos los mismos los que siempre rastrean en el barrio, fuman Paco, venden droga ¿Por qué fue la pelea? ¿Por qué arrancaron? No, porque le robaron a mi papá Le robaron al papá, él está en silla rueda Él fue y le dijo, eh, ¿por qué le robaste a mi papá? Le dijo, a vos no tenés derecho a nada, parate mano Y como son quinientos mil, vinieron y le pegaron entre todos A vos te vas a matar, no tenés derecho a nada, sucio, qué, todo, aquello ¿Por qué te le dijo tranza? Y ahí vinieron todas las familias Y son como quinientos, pero son siempre los mismos, ¿me entiendes? En la esquina son tres casas, tienen una Cuatro casas más allá, el pasillo es otra Y dos casas más para allá, tienen toda la familia junta ahí Y no viene uno, te vienen todos Yo no sé de cómo no nos dieron un tiro a ninguno de todos Porque tiraban, los corrían, trataba de... Porque tampoco me puedo meter a que me den un tiro, ¿me entiendes? Tengo familia, pero tampoco para que vengan y lo maten como un perro No es así, no es así ¿Todo el tiempo es así acá? Siempre es así, siempre es así, papá Todos los días tienen problemas con todo lo que sí Como te digo, venden droga, consumen Paco Rastrean todos los miércoles a una feria, ¿me entiendes? Todo lo que son de acá al barrio Dejado el auto, al otro día te levantás, no tenés batería estéreo, ¿me entiendes? Te cansa, porque vos te levantás todos los días a la madrugada Para ir a trabajar, comprate tu cosita, rompete el **** Que vengan esto y te lo roben en un segundo Eso no es justo, para mí no es justo Los muchachos se encuentran ahí, no lo las tomaron, no les pegaron nada Usted muchachos no les pegaron nada Y de acá, en la frente, si esto... ¿Lo patearon? Sí Lo patearon de todos lados A mí me robaron, a mí me sacaron A papá le sacaron la silla de ruedas, la muleta, la pierna estropega ¿La silla de ruedas? ¿La pierna estropega a tu viejo? Sí, sí ¿En el mes? Sí ¿Y la venden por una bolsa? Hace un mes Y estos, no sé, son transas, nunca tuvieron nada La silla de ruedas la pudimos recuperar Porque fui yo, como los conozco, le digo No puede, Andra Le digo, no da para que anda arrastrando ¿No me volvés? ¿Puede que vives una silla de ruedas? Sí, me dieron una silla de ruedas Pero le digo, no puede ser siempre así Le digo Si ustedes se tienen bronca Recáguense una piña trompada y listo Que termina ahí nomás No puede ser Que siempre lo mire ¡Hola Susana! ¿Puede ir al hospital? Primero que lo mire la ambulancia Primero que lo mire la ambulancia acá Que me diga bien si está bien No, no, que me diga Yo lo tengo que acompañar Le tengo que avisar a la madre A la señora, ¿me entendés? Pero primero que me lo mire el sami No, sí, sí Me parece perfecto Disculpame que te interrumpa No, 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 no ¿Para qué te dan a vos? Acá en la frente Acá en la boca Aparte, mostrale la panza Que está todo operada Mostrale, levantate No, no pasa nada Está todo operada Lo patean en la panza Y lo terminan matando Porrena ¿Le importa tres m******as esto? Si nadie lo quiere Vos preguntás por el m******o No lo quiere nadie Lo están robando a todos los viejos A todos le tienen terror Y a mi papá Es un chabón laburador Siempre cortó cuero Trabaja en curtiembre Y todo Y viene y lo zarpan esto Y le robaron la pierna Sí, le robaron la pierna topédica Entra un aparato de plástico Y queda la pierna derecha Por lo menos antes Había más respeto Bueno, acá Saben a quién Y a quién no Porque ponele El hombre de la esquina Los ve Tiene una cuatro y medio Cuando los ve cerca Bum, bum, bum Está bien, no le tiras a pegar Pero porque no le quieren que le roden Ya le robó varias veces ¿Y qué otra cosa pasa acá en el barrio? Estos andan robando a todos los viejos Los únicos que son Son ellos papá Otro no hay acá Aparte roban en el barrio Sí Roban otro lugar para robar No Roban en el barrio Le roban a la parada colectiva A los vecinos 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 del colegio A los vecinos del colegio Que van con celular No le importa nada Celular Ya está Vos vas los denuncias Le llega una situación Después vos te presentás Al otro día Te vienen Te cacotean la casa Te cagan a palo Tienes que estar peleando todos los días Eso tampoco había Porque Vos los peleás, ¿no? Pero No te vienen uno Te vienen todos Desde el así Así en la escalerita Desde el más chiquita al más grande Ya le enseñan eso Si creen que eso es vida para ellos Yo no sé qué decir, papá Están re quemados No lo preguntás Cualquier vecino acá Lo están pispiando en la casa Para caerle a la noche Son una re rata ¿Y vos me decís? Si esto viene Que viene a robar a vos Te digo la verdad Con una mano corazón Yo le doy Lo pago Porque no tengo miedo ahí en Cana Lo pago Y allá adentro Me manejaré Como viviré ¿Qué solución le ves a esto? Le voy a agarrarlo Porque Para mí Lo que hacen cagada Que vayan presos Porque van a matar a otros Yo no le deseo el mal a nadie Ni que sea Porque no le deseo que se mueran ¿Me entendés? Son personas tan enfermas Hiciste cagada Encana y pagá Como corresponde No te gusta Tenedos camino La cárcel o el cementerio Si vos no pones voluntad De querer cambiar Tenedos camino La cárcel o el cementerio Otra cosa no hay Para mi forma de pensar, ¿no? Gracias Sorte Jian ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, señores, ¿qué tienes que estar más fría? Máculinos, ¿qué intenta cometer el éxito, señor? Mi chica, ¿qué intenta dar a roda, señor? En primera instancia, estos maculinos intentan sustraer pertenencias del interior de un vehículo que se encontraba circulando por avenida Pueyrredón, entre lo que sería Valentín Gómez y Sarmiento. ¿Tarcado está ahí? Bien, por favor. ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! 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 ¡A las viejas, a las señoras! ¡Sóquenle del robo! ¡Ahí está! ¡Ahí llegó la policía! Tengo otro, otro prevenido, por favor. Opinión de robo. Aparentemente. Sí, sí, sí. La barriza sale. Está golpeado. Todo lo que lo redujeron, transsegúntes, cuando el masculino salió corriendo. ¿Se interpreta poco monitoreo? Afirmación. ¡Aquí va! Uno, dos, tres, cuatro... ¡Nos vemos el próximo video! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Cantaba de trampa, al tramposo te pusieron El tramposo, pos, pos, al tramposo El tramposo, pos, al tramposo Yo soy el cuñado El tramposo, pos, si, estaba de trampa Pos, estaba re duro El tramposo, pos, al tramposo El tramposo, pos Pero no pasa nada De los cuernos y de la muerte no se salvará No pasa nada No pasa nada, nada Yo soy el cuñado Cuando venga la señora y vea que yo que tengo la chica La agárralo para la No, y seguro que no quiere que se tire que el Román, román, román El tramposo, pos, al tramposo Yo soy el cuñado El tramposo, pos, si, estaba de trampa Pos, estaba re duro El tramposo, pos, al tramposo, pos El tramposo, pos, al tramposo, pos, al tramposo Gracias por ver el video.